¿Qué es esto? Me la dio una mima Hola A ti el parque te estará dando vida Pero a mí me la está quitando Venga, no protestes tanto Hola, don Antonio Buenos días, chavales ¿Te acuerdas de la novia aquella que tuve? Aquella morinita que llevaba coletas ¿Sabes qué es? Sí, es el kioko Dime dónde has visto unos ojos así Ríe y el mundo reirá contigo Pues ya ves, aquí seguimos sentados uno al lado del otro ¿Cómo te llama? Vamos a quedarnos aquí hasta que venga Hola, hijo Hola, mamá ¿Qué tal te ha ido? Muy bien ¿Seguro? ¿Qué tal te ha ido? Gracias por ver el video